¡Cállate! 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 Desde 1901 una nueva legión nació en una yacta de guerreros. Hoy, con 120 años de trayectoria e historia en el fútbol peruano, vuelven los guerreros con la frente en alto. Con dos luminarias internacionales en el pecho, sobre aquel escudo cuyo nombre vibra en cada grito de aliento de cada hincha cienciano. ¡Grande! ¡Grandes somos aquellos que hacemos de una frase que sí se puede! En un grito de esperanza, y lo convertimos en un himno nacional, siendo un equipo que paralizó y movilizó a todo un país con un solo grito y una sola camiseta. ¡Eso somos! ¡Somos una inspiración! En corazones llenos de pasión por el fútbol. Este equipo, esta piel se respeta, y aquí tienen corazones incaicos con valor para seguirlos donde estén. Nosotros estaremos alentando en todo momento. Volvemos a una sudamericana, y para ello necesitamos los valientes que tomen la delantera, que lleven consigo la sed de ganar. En la frente el orgullo de ser cienciano, en el pecho el orgullo de hacer vibrar el escudo que paralizó un país. Sigamos la trayectoria. ¡Bienvenidos guerreros! ¡Bienvenido 2022! ¡Bienvenido papá! Que esta hinchada no te deja de aliviar. ¡Bienvenido 2022! ¡Bienvenido 2022! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.